Creo que este espacio ha logrado aportarme demasiado conocimiento, demasiadas constancias, demasiadas alianzas. Creo que de alguna manera he logrado en esas articulaciones que he hecho con todos los actores de este Centro Sanitario Cultural de Moravia, alianzas estratégicas que han podido evidenciar ese crecimiento de la población alrededor, que está aquí, que concluye, que asiste y que se apodera de este espacio día a día, porque no es desconocido que este espacio se mantiene habitado y es algo que la población ha ido apropiando día a día. Gracias.